Cerradura de persiana de gorjas de X-Men Es una MCM, me la paso a Basel en el paquete feliz de cerradura de gorjas Y vamos a ver si se porta bien No tengo la llave, entonces la he abierto varias veces en cada sentido Lo voy a abrir con mi tensor de pinza de cocina con una escarpia atravesada y el contrapeso habitual Bueno, le he quitado algunas piezas porque esta no requiere mucha tensión Tiene 6 gorjas con 6 muelles Entonces el hecho de que tenga 6 muelles hace que sea relativamente fácil Pero, no sé, me da la impresión de que esta bien hecha, hay que ir muy poco a poco Y lleva su tiempo Empiezo con una tensión media Pero hay veces que luego, todavía se la tengo que bajar todavía más Va dando pequeños avances En el sentido de cierre, esta es bastante más complicada que en el sentido de apertura Estoy un poco desorientado porque suelo poner un dedo Para apoyar el palpador Para apoyar el palpador Y... Claro, cuando lo abro en la intimidad, pues se lo pongo Poniendo la mano por arriba, pero... Si pongo la mano por arriba, entonces esta por la... La cerradura Bueno, creo que está... Muy próxima... Al terremoto... Eso era... Al terremoto final Bueno, creo que no tiene sentido hacerle... Las dos medias vueltas Gracias por la atención Y no olvidéis promover el jugado deportivo